Buenos días amigos, militantes, simpatizantes del Partido Morena en Aguascalientes. Quiero mencionarles que he tenido una plática muy provechosa con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el licenciado Mario Delgado, quien me ha externado la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido en realizar la alianza, que es el convenio de coalición que ya se presentó hace algunos días. Esta alianza que está conformando Morena es con el partido Nueva Alianza y con el Partido del Trabajo. El motivo básicamente es con todas aquellas fuerzas políticas, con todos aquellos partidos políticos que quieran contribuir con la Cuarta Transformación. Quiero mencionarles además y dejar en claro que por lo pronto no hay candidaturas en firme, que estamos esperando la convocatoria o las convocatorias para el caso de los ayuntamientos, para el caso de las diputaciones locales y evidentemente para las fórmulas que se presenten, dado que ya en estos momentos se está corriendo la convocatoria para las diputaciones federales. Quiero además mencionarles que está por conformarse también un comité de coalición en el cual se verán los perfiles, en el cual se verá la alianza en general y no dejar de recordarles también que si bien es cierto ya se inscribió, ya se presentó el convenio de la coalición, estamos también en un plazo perentorio de 10 días en el cual puede sufrir alguna modificación si se diera el caso. Les agradezco yo mucho a todos ustedes y síganla pasando bien. Muchas gracias.